Telemundo 20, el primero en informarle. A alrededor de las 2.30 de la tarde ocurrió un aparatoso accidente en la EAD. En este momento me encuentro en la Interestatal 20 cerca. Cuatro vehículos se vieron involucrados en el accidente, incluyendo a dos camiones. El primero en la escena. Quiero pensar en algo feo así como un accidente. Para Raúl, en sus siete años de conductor, nunca había visto un accidente como este. Para las noticias de última hora, sintonice Telemundo 20. ¡Gracias!